El curso italiano realmente, la gente que portaron para comprar telas, para trabajar, y no de ahora, sino el curso italiano de muchos, todos los que pasaron dejaron su granito de arena para que esto siguiera adelante. Así que todos tuvieron su colaboración. Y bueno, todo esto manejado de lo que he estado un poco por Marta. Quienes la conocen ya saben lo que quiere la sociedad italiana, realmente lo que significa para ella. Y bueno, a veces uno cuando la esposa no salía y no se ponía media segura, ella siempre estaba ahí. O sea que parte de la recuperación se lo merece ella. Y bueno, nosotros hicimos esto aparte porque realmente no queremos perder identidad. Esta comisión y esta sociedad italiana nunca van a olvidarse de dónde venimos. Venimos de los viejos gringos italianos que vinieron con su problema de asignamiento, con su problema de flamestismo, con su problema de posguerra, que vinieron a trabajar acá en Argentina. Y cuando vinieron crearon este centro de reunión, esta sala. Para ellos era un centro de reunión. Y este centro de reunión que ellos degustaban sus comidas, ejecutaban sus danzas, y por sobre todas las cosas, entenderse en su idioma. Bueno, y contar las anécdotas de la Italia tan lejana que tenían. Así que realmente nosotros quisimos manejar la sala como restaurarla para realmente lo que ellos hicieron. Y bueno, y seguirlas disfrutando hasta ahora. Y aparte de devolverle al pueblo de Salto lo que es el Teatro Ropa. De tantos años, tantos bailes y tantas cosas que se hicieron acá, entonces realmente esto es como devolverle un poco a Salto lo que se había perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!